...que no le daban un penal en el Clásico a Central. El último fue del Puma a Rodríguez, 1 a 1, año 93, y el árbitro era Juan Bava. Pasaron 28 partidos, 26 por el Campeonato Local, 2 por la Sudamericana, y ahí está Kili. ¿No tiene goles contra Newells el Kili? No. Y va ahora. Hasta aquí los 3 penales que le patearon a Villar, se los convirtieron. El Kili le hizo a Godoy Cruz y Banfield, erró con River. Y viene de atajar un penal Carrizo a González. Se toma todo el tiempo del mundo el Kili. Saca una piedra, piensa. ¿A dónde le vas a pegar, Kili? Pita Lizondo, va González, va el Kili, va el capitán. ¡Gol! 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 De Rosario Central, el Kili González. Aparece el capitán de penal. 34 minutos, segundo tiempo. El Clásico es goleada. Rosario Central, 4. Newells, 1. Si había un regreso soñado para González, acaba de concretarse. Volver, ganar el Clásico por goleada y meter un gol. Este partido le quedan 13 minutos y está con 9 Newells. Primero el que le hace a Newells.